bienvenidos amigos en un vídeo más aquí seguimos transmitiéndoles desde la casa de juanito como me siento yo estoy con un patojón a la par de amigos yo casi que lo alcanzo un poco ya me estoy volviendo viejo ah no todavía no todavía no yo le cuento a le dije cuando él nació a que quiera chido más y como jugaba con él lo ponía así no estaba el güirito pero si me ponía que no lo levanta yo le dije a Mario que va a ser más alto que yo y a quién se parece no hay nadie no hay nadie no cree, lo digo ¿A quién se parece? no hay nadie que no crees, lo dudo en la parte de aquí en la parte, vamos no hay nadie yo le digo a Mari que va a ser más alto que yo hago así se ve ya me alcanzó casi, ¿me dio? ¿de dónde me llega ya? y apenas tiene 12 años, ¿no? 12 ahorita anda en 13 años y ahora cuando tenga 17, imagina usted muchacho yo se me va a tocar que ojalá así para arriba voy a alcanzar a papá de ton a papá de ton así dicen muchos una persona dice cuando un día que grabamos un video y dice y dicen ahí personas que a veces hablan algo algo pesadito toda la gente su nana tiene la gente hace una palabra chapina pero de plano esa persona es es chapina porque es guatemalteca es que es en serio miren los labios de la Mari al menos tenemos labios hermosos que nunca se van a gastar siempre van a estar huececitos ahora Pablito y el Crisil se parecen un poquito más a ti y lo que más se parece Pablito a ti son los ojitos sacan a uno el Crisil también Crisil parece a mí no sé 10 segundos todo a su madre está grande hoy lo trajimos porque el hoy osber no está con mis dos en la vida ya se está con cuando el hoy osber no está con los dos en la casa el oeste con él para que se necesita queremos ir a comprar algo a la tienda y cuando él no está pues hace falta y es que no sí él bien vamos a Un saludo para todos ustedes amigos que nos están viendo. Y lo bueno es que ya nos pasamos ahí en el centro de Jabalí y las pasamos comprando y pues ya venimos preparados. Después de aquí les cuento que vamos a ir a otro lado. Cuando salgamos es en el carro es porque nos vaya bien. Salimos de acá, vamos a ir a otro lado. Y aquí salgo esto que voy a utilizar en la casa de María Francisca también. Ya que ese día no había el día que llegué a dejarnos los ladrillos. Pero nos dejé haciendo, que eso no puedo. Ya tengo el sol, que tengo el tubo. Y eso me va a servir para la chimenea. Entonces vamos abarcando allá, allá. Y es bueno fallar en ningún lado para estar pendiente. Para que ustedes queden contentos. Imagínense si empezamos un proyecto y tenemos los fondos. Pero si nunca le entramos, pues quizás alguien va a decir, no, pues por gusto estoy ayudando. No se miran lo que están haciendo, no se apuran. Entonces no queremos que pase eso. Queremos que se vea pronto lo que ustedes quieren que se haga. Ahora bien, cuando no hay fondos, pues a veces se paran los proyectos. Si no hay fondos, ahí sí que qué se puede hacer, mamá. Sí, estaba diciendo, Maná Beatriz, acerca de este tema de la cocina de doña Francisca. Y me decía, Mari, quiero fotos y videos. Y yo le digo, aquí le van, porque ya teníamos los videos ya grabados de la entrega de los ladrillos. Y un saludo ahí para Maná Beatriz. Y yo le digo, no se preocupe, aquí estamos. Y como yo le dije a ella, verdad, que una vez que tengamos fondos, pues nosotros no paramos. Porque para eso está bien. Y gracias a Dios que tenemos albañil. Sí. Sí, les cuento que otro se me fue. Pero en eso que mi hermano Marlon se quedó sin trabajo. Ahorita, pues, ya tiene tres semanas de estar con nosotros. Y estoy contento porque, gracias a Dios, Dios no nos ha desamparado. Siempre nos puso en albañil ahí. Sí. Y otra, Don Betón también se quedó sin trabajo. Y estoy contento porque si hay proyectos, pues ahí cuando también ellos se ayuden, va. Sí. Y ahorita, pues allá lo tengo, allá con Marlon. Haciendo ya, ya trabajando ahí en la cocina de Doña, de Doña Francisca. Y, pues, cuando elige a Don Betón, le cuento de que tengo trabajo para usted presente en este lugar. Ah, contento se puso. Yo también. Gracias a todo eso. Ustedes, va, porque es posible esto. Y miren, esto lo cargo porque vamos a estar cocinando allá en Doña Francisca. Ajá. Y luego, creo que el día de mañana, no sé cuándo, se entregue esta cocina. También vamos a celebrarlo con una almuerza. Entonces, nos sentimos súper contentos porque estamos llevando alegría en muchos hogares. y las personas contentas, pero yo me acuerdo cuando empecé el canal, iba a amar y... Es duro cuando uno comienza. Pero, ya ahorita que tenemos el apoyo de nuestros suscriptores, pues, nos da ánimo. Y decimos, gracias a Dios, porque él lo hizo. Entonces, vamos a acerrar esto y vamos a... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, nos vamos para allá. Vamos allá. Ya saben, amigos, ahí cualquier cosa. Cuando ustedes quieran ahí apoyar a cierta familia, pues, llámenos ahí al 32 24 41 23. Y pues, nosotros vamos a estar ahí haciendo lo que ustedes sea. Así, amigos, que estamos muy contentos porque, miren, gracias a Dios, eh... Y antes de todos juntos, yo pienso que... Hoy se termina esta galera, mi amor. Sí, hoy queda terminada. Entonces, le vamos a dar una lavadita a esta lámina. Que se ensució. No la quiero poner así porque se mira feo. No estaba, va a ir de... Hacia un costado. Te voy a traer agua, le vi. Y le vamos a pegar una lavadita para que... Para que no se mire así toda... Toda sucia. Va a marcha de tierra, pues, de lodo, como llovió ayer. Le salpicó el olor. Y vamos a ponerla bien... Ya bien limpita, va. Porque ahí está todo en lo da. Pero... Y traen el agusta. Ahí viene el peluche. Mira. Mira. El otro. Ahí está la casita. Está a punto. Muy bueno de menearla porque... A punto de caer, señor. Muy bueno de menearla porque... Y se ven todos podriditos los... No es que se ven, ya están podriditos. Ya están podriditos. Pero vamos a ir. Vamos a ir a la lavadita. Bien. Hoy se va a quedar bien limpita mi amor. Dice que una vez había un... ¿Está grabando? Dice que una vez había un... Un papá que era al bañil y le mandó a su hijo a estudiar arquitectura. Dice que cuando regresó el hijo, dice que ya ha graduado y todo de la universidad. Que el papá de comer al bañil estaba haciendo una casa, dice. Y luego, pues, como estaba haciendo una casa, este... De plano, alguna vaca tenía un potrero ahí. Quizá una vaca ensució y se hizo popó sobre una regla. Y ya el papá subió la regla y la clavaron y todo. Cuando vino el hijo, dice que papá dice que le dijo. Ya había graduado, ya se había graduado de arquitecto. Y esa vaca como hizo pasarse popó en esa regla ahí arriba, dice. Ay Dios, mi hijo, dice que le dijo. Sos arquitecto graduado. Ni eso, ¿sabes? No te graduaste de nada. Es que es una vaca la ensució abajo y nosotros sí la subimos. Pero es que la vaca lo ha ido a hacer ahí arriba. Algo así nos va a pasar nosotros. Ahora vamos a la bala. No voy a preguntar cómo hizo para subirse la tierra ensuciada ahí así. ¿Cómo hizo esa vaca para subirse ahí arriba? Eso sí, eh. Ya frecuco. Ya frecuco. Pero hoy, Debbie, no te va a preguntar eso a ti. No. Ahí estamos. Solo tirarle la basa. Seguro que todo va a subir. Bueno, amigos. Ya te vas. Creo que vamos a dejar este video por aquí. Gracias por acompañarnos. Y miren pues, aquí estamos muy contentos porque ya pues todo está quedando muy bonito. Pásenla bien y nos vemos en el próximo.